Música Muy bien, amigos como están, espero que estén bastante bien Yo me encuentro muy bien, muy bien Pero, no, no se preocupen Este no es un video serio No es un video en el que vengo a decir Me voy de Youtube Nada de eso No se preocupen, no se asusten Nada que ver, eso nunca lo vas a ver en este tu canal Según el George En fin, bienvenido a un episodio más de Según el George Yo soy George, ya lo sabes Y el día de hoy es un episodio O no es un episodio, es un video que tenía que hacer Porque tengo que explicarles tres cosas Son tres anuncios Tres momentos importantes En este momento que quiero compartir con ustedes Y el primero Y es el que probablemente más te estés preguntando Es, ¿Por qué no ha habido video de noticias aún? Ya pasaron los dos días reglamentarios, George ¿Dónde está el nuevo video de noticias, George? Pues eso es a lo que voy Esta semana He tenido una semana Muy, pero muy ocupada Ha sido una semana de capacitación Como todos saben Soy locutor profesional Y en esta semana Recibimos una visita Directamente de Pues la empresa tan hermosa Y bella En donde yo trabajo Que nos vino a dar una capacitación Bastante, pero bastante Este... ¿Cómo decirlo? Intensa Por lo tanto No me ha dado el tiempo Para poder armar un video de noticias como tal Porque el video de noticias Requiere de mucha edición De mucha preparación De mucho preparar guiones Etcétera Y no me ha dado el tiempo Sin embargo He estado subiendo un video diario De todas maneras No sé si lo has visto ¿Verdad? En fin Los videos van a seguir igual Van a seguir igual Solo, solo Que este, este Esta semana Ha sido muy, muy, muy pesada Y quería yo comentarles El por qué ¿Verdad? El por qué razón Pero me van a tener que esperar Para el video de noticias Para el sábado ¡Perdón! Ya sé Probablemente digas ¿En serio? ¿Hasta el sábado, George? Pero si no haces nada más No, sí Hago bastante Hago bastante más De hecho Ahorita vengo del trabajo Y ahorita me regreso Al trabajo O sea Es, es, es Una locura Es una locura Me encanta, lo amo Pero este Si quería compartir con ustedes Que este sábado Ahora sí Vamos a tener ya video de noticias En forma Tranquilos Y de ahí en adelante Ya saben Cada dos días Vamos a estar teniendo El video de noticias Pero era un momento Era un punto importante Que quería compartir con ustedes Porque es un momento Que está sucediendo ahorita Dentro de, este De mi vida Este, laboral Y personal Y que pues seguramente Ustedes, este Pues no sé si les interese Pero de todas maneras Yo quería compartir Ese momento con ustedes Y ahí está Por supuesto Esta es la razón Esto es como que Lo que quería decirles Ahora Lo que sigue Lo que sigue Vamos a lo que sigue Para todas las personas Que habían dicho Que si íbamos o no Íbamos a subir Pues ahora sí que La, 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 la conferencia en vivo De Nintendo Pues tenemos buenas noticias Porque sí Voy a tener la conferencia en vivo En este tu canal Según el George De Nintendo ¿Ok? Las demás No sé si vayan a ser en vivo No sé si el trabajo Me lo vaya a permitir Pero la de Nintendo Por lo menos Esa la vamos a tener en vivo Vamos a estar reaccionando en vivo A todo lo que presenta Nintendo En el E3 Y no se lo pueden perder Por supuesto En este tu canal Según el George ¿Sale? Bien Bien Ahora vámonos a lo Al final de este video Es un video muy breve Lo lamento Pero de todas maneras Tiene que decirlo Estoy preparando algo muy Pero muy Genial En el canal Muy genial Para eso Estoy tratando de equiparme Lo más que puedo Los que me siguen en Twitter Sabrán de qué estoy hablando Estoy este Buscando ¿Verdad? ¿No me sigues en Twitter todavía? Pues que esperan Sígueme en Twitter Según el George Así de fácil Y el Instagram Según el George No hay pierde Y de hecho Deberían seguirme Porque más adelante Vamos a tener una sorpresa Si solamente Si estás Siguiéndome en esas redes sociales Vas a saber Vas a saber De qué se trata Pero bueno Los que me están siguiendo Precisamente en mis redes sociales Ya sabrán que estoy buscando El conseguir una nueva computadora Esto porque Mi computadora que tengo A pesar de que Supone que en teoría Es buena Pues no está funcionando Como yo esperaba Que funcionara Pero Con una nueva computadora Voy a traer Varias cosas increíbles Al canal Que probablemente No habíamos tenido antes Unos gameplays Que no habíamos tenido antes Cosas que no habíamos tenido antes A este Pues tu canal Y como yo siempre estoy buscando Traer lo mejor para ustedes Como puedo ¿Verdad? Conforme puedo Conforme mi bolsillo Me permite ¿Verdad? Porque recordemos Que en este canal Pues no tengo Patreon Este No tengo activadas donaciones Ni nada por el estilo Porque pues bueno Nunca Nunca les Nunca les ando pidiendo ¿Verdad? A nadie así de Echenme la mano Yo sé que algún momento Cuando llegue ese momento Que tengamos el Patreon Y todo eso Pues bueno Ya habrá la posibilidad Y sé que ustedes Van a apoyarme Y eso se los agradezco Con todo mi corazón Pero por el momento De mi bolsillo Estoy tratando de De comprar y adquirir Pues lo que sea necesario Para que el canal Siga creciendo En la manera tan increíble Que hemos estado creciendo Y no solamente eso Eran los tres anuncios Extraordinario Madrugada Mañana Tarde Noche Cuando saques Estas viendo este video Pasala muy bien Recuerda El sábado Tenemos video De noticias Nuevo Para que no te desesperes Y Chao Será todo Básicamente Yo voy a jugar Este Pokémon amarillo Para los que decían Que yo no lo tenía Pokémon amarillo Si lo tengo Ahí está Pokémon amarillo Pokémon amarillo Pokémon amarillo Y me voy Porque mis peritos Ya empezaron A ponerse Todos Desquiciados Nos vemos Woo